Hola y bienvenidos a mi canal, soy Katherine Weir y esto pretende ser una guía del quinto nivel de Baba Yiu conocido como el bosque profundo o Deep Forest en inglés Renovando, renovating Bueno aquí tenemos otra mecánica nueva que es el belt, cinturón, o sea como las escaleras mecánicas Belt y chifres que empuja hacia adelante Tenemos las flas que se ven ahí, que tú eres que que, que de agua te para y si te tocas con el muro, palmas ¿Qué hacemos? Belt y chifres Le damos un cachito Y lo traemos aquí, lo metemos debajo del muro sin tocar el muro Le damos a Belt y chifres, dejamos correr un fondo o nos movemos Y se desplaza el muro, volvemos a darle a vezis push, para separar todavía más Y entonces a veces shift Y ahora quitamos el shift, porque puedes hacerlo normal, pero te puedes chocar con el muro y te quedas encima a veces shift, pero bueno Y ya está, tocas la bandera y se va cerrando Viendo a nivel complicado Vamos a ir en orden, ¿vale? Numérico Toolshed Esto no sé traducirlo, se siente La barra te para, a ver esto, la llave abre, la puerta está cerrada La puerta está cerrada Y si pusieras la llave en la puerta, en la cual tendrías que hacer así Se rompería de llave Pero la puerta no te para, por lo tanto está cerrada, no te puedes atravesarla Quitas todo Te coges esto, te lo metes padre Vale ¿Y qué vamos a hacer? Wall, piece, shoe ¿Por qué? Porque el win está aislado completamente, el pobre Y estoy muy torped con los dedos, de verdad, muy fan Usamos el espalda aquí Lo ponemos aquí Y el win no lo podemos sacar, ¿vale? Entonces, cogemos dos Y hacemos un dorismo Cogemos este mismo Lo ponemos aquí Contamos Y tocamos Y nivel completado Siguiente Eh, aléjate, keep out, no entiendes Vale La seta tiene la bandera, esa seta de arriba a la derecha Eh, los insectos Matariller y León Chimpón El árbol se puede estirar Que lo vamos a posicionar por aquí Y beltis shift Y beltis shift De momento vamos a coger Y decir beltis pull y sacar el belt de ahí porque lo necesitamos y lo vamos a hacer Ahora lo metemos y lo dejamos aquí ¿Vale? Entonces aquí Y ahora cogemos y hacemos otra vez tres pull Y nos llevamos el arbolito ¿Por qué hemos hecho esto? Porque si metíamos el arbolito directamente no podíamos meter el arbolito en la esquina porque tú no te puedes mover más hacia allá Entonces el árbol se hubiera quedado donde está el beltis shift Al poner beltis shift el árbol se mueve a la esquina y tú lo puedes hacer para arriba Quitamos el árbol del medio, tocamos bandera Y ya está Baba no responde Baba no responde Baba no responde Este es combinando los dos belts Y el baba A ver al baba lo voy a saltar en el sitio Que viene siendo aquí No era Y ya está Ahí O sea que no tiene esa posición Vale Y entonces Pasamos por aquí Primero quitamos el ispull del baba Que vamos a mover el belt Vale Vamos a mover el belt Lo ponemos aquí Entonces Hay un belt Lo vamos a dejar Justo ahí Justo ahí Y el otro Y el otro Esto se va a ver A ver si me va por abajo Para no Y el otro No Dejamos Aquí Lo puedo hacer Lo quiero abajo Ahí Perfecto Vale Vale ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque como veis ahí abajo A la derecha Pone Pone Doris the fit and open Read is Algo Entonces cuando se mueva Es shoot Doris shoot and open Se desintegra la puerta Y red is the fit Pero claro No nos da tiempo Si ponemos la puerta Para poder usarla No nos da tiempo Pasar por el hook Así que hacemos lo siguiente Corremos Vale Hemos pasado por el hook Pasamos turno Esperamos a que va Cruce y se cague la puerta Como ya hemos cruzado Al otro lado del hook No nos pasa nada Y podemos tocar la bandera Y podemos tocar la bandera Vale Patrull, patrulla Esto es divertido Esto puedes pasar de Ya tienes 3 push 2 y 5 Y 2 castles Puedes pasar de la puerta Y convertirla directamente En árbol Pero bueno Lo primero que haces Que te hace el 5 Un momento Y ahora Dicen Y ahora Que Dicen Y ahora Y se la cargan Que parece un árbolito Y ahora Que haces Que podes Pues Treehouse Tree Y Tree Y Entonces Como Treehouse Tree Cada vez que se lo carguen Al chocar El otro árbolito Y Las calaveras Se van a Dar la mano Quitas el zinc Para que no te mas de ti Cruzas Tocas la mano Y No te mas de ti Cañón Ahí Este mas de lo mismo Vamos a Pasar el beltiship Para el otro lado Lo pasamos Lo pasamos Desordenado Para no tener que Vale Vale Pues mover al fantasmito Vale Entonces Lo que vamos a hacer Lo primero Es Baba's shield Vale Porque si no No puedes mover el belt El belt está quieto Y vamos a coger Y vamos a colocar Y vamos a colocar Aquí El belt Ahora vamos a hacer Beltiship Y le cambiamos La orientación Vale Emprendida hacia abajo Basta hacia arriba ¿Por qué? Porque queremos sacar el fantasmito Y las esquinas No son nuestros amigos Y ahora simplemente Le decimos Beltiship Es decir que Empujará Lo que tenga encima Como el fantasmito No es empujable Lo empujamos El cinturón Lo saca Lo podemos mover Y como dice Que se puede empujar Y está caliente Y las flores Se derriten Y te matan Pues que pase el fantasma Primero La pase derritiendo Tú tocas la bandera Ya has completado el nivel Metas concretas Concrete goals Bueno Más de lo mismo El shift O sea El beltiship Este Es muy típico Vale De momento Quitamos el push Para poder atravesarlo Y lo del wall is stop No nos importa Dices Uy mira Ya puedo tocar la bandera Mira No El flag is stop Aparte de win ¿Sabes qué pasa? Que Mientras el stop De parar No lo puedes tocar ¿Qué vamos a hacer Para poder tocarlo? Hacer La lift push Que tú la puedes empujar Y beltiship Pero primero Vamos a poner El beltis push Y dejarlo pegado A la bandera Y ahora ya Plug is push Vamos para acá Empujamos la bandera Contra el belt Y entonces es fácil Que la toquemos El siguiente Victory in the open Victoria En lo abierto Este es fácil Pero es larguísimo ¡Fuuu! Vale Entonces Primero dejamos a que yo Que pase para allá Ahí Ahí Vamos bien Ahí Espera Ahí Ya ni se mueve Ni va a la derecha Y ahora Vamos a coger uno de los cices Y vamos a cambiar la orientación Va para rico Esta consiste en estar haciendo Que queis move Que queis write Y que queis Up Todo el rato Hasta que lo posicionemos Donde nos interesa Hasta que lo posicionemos Ahora 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 Mueve Ahora 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 que me voy a rogar derecha. Ahora se les da. Ahora que se me mueva. Otra vez a la derecha. Mueve. Ya puedes descansar, que quede muy amable. Y ahora... Y ahora que quedeis bueno, le tocamos aquí. Y ya está. Pues eso, combinar las tres y llegar al sitio. Es bastante fácil, pero te diré si quiero hacer. Solo que se mueve. Mueve en flor. Vale, este es un poco también coñazo. ¿No? Porque como te lié, te toca repetir 20 mil veces. Básicamente, hay que colocar las banderas y todas las palabras de flag is push y el is ya ahí arriba. Está en los huequitos que están detrás de los belt. ¿Por qué? Porque si tú quieres pasar a hacer algo, como yo ahora que quiero pasar a empujar ese wing, me hubiera caído donde la bandera. Y si quitas flag is push y pones la bandera también porque te cuelas igual. Bueno. Ya está la bandera puesta, entonces ahora el flag is push te da igual porque ya te has movido y ya has empujado el wing donde querías. Bueno, es ahí. Es lo mismo. Por una palabra empujas la otra. De igual en el orden de las palabras. Vale, ya está. Y entonces ahora esto te permite pasar por aquí sin que te quedes en el huequito. Hace el wing. Lo sacas aquí y lo vais a ir a tocar abajo. A cada lado. Y con esto pues nueve nueve haría clear. Pero da igual porque seguimos siendo completistas. Ya tenemos ochenta esporas y cinco flores. Bueno, vamos a continuar con el número diez. doble house, casita adorable. Bueno, aquí tenemos un montón de normas. Cosa que empieza a ser habitual. El texto flota. El agua te hunde. Vábales tú. La llave y la roca se pueden empujar. El amor y la puerta te paran. La llave abre y la puerta está cerrada. Todo muy bien, pero la llave que ya ve aquí no hay ninguna llave. ¿Qué vamos a hacer? Investir la roca en una llave. Pero en vez de hacer un roquisqui y ya. Porque esa roquisqui, y claro, dices muy bien, abriría la puerta. Y luego a ver qué pasa con el agua. Porque si no toco me mata. Entonces volvemos la siguiente. Rock is. Kian Vaga. Y el momento. Estaba volando antes. Pero como ponéis aquí antes. Hasta roquisqui. Esto lo puedes hacer. Y ahora. Hay dos babas. Uno va a ser sacrificado en el círculo de agua. Y el otro. El que después va a rosar. Ahora hacemos un kiss push. Porque si no la llave no la mueve nadie. Y ahora. Y ahora. Hay dos babas. Y el otro. Y ahora. Este lo hago mismo. Mómeros, Abe. Adiós, Abe. Adiós, Abe. Gracias por su sacrificio. Y ya está. Siempre que hay un ant. Pues no están de bonitos los ants. Están para usarlos y convertir cosas en uno. El supermercado. Supermarket. Bueno. Tenemos aquí. Wall is Wall and Stop. O sea, hola. Uy. Perdón. Me he escapado. Bell is Right. Que está a la derecha. Bell is Up. Que hay que coger ese app. Eh. Rock is Push. Y Barba is Luke. Vale. Bell is Shift. O sea, que empujan. Vale. De Wall and Stop. Y arriba tenemos. El. El Neolio. Que es. Bell is. Algo. Vale. Entonces hay que empujar. El Wall is. Y entonces se quedaría. Bell is Wall. Flag is Win. Y podríamos llegar a la bandera. Que hay que hacer. Lo primero. Bell is Up. Lo pasamos para aquí. Pues como está para arriba. Te permite pasar de lado a lado. Nos llevamos el Bell is Up. Ahora hacemos. Bell is Right. Vuelve a estar para los lados. Y ahora cogemos. La palabra Right. Que ya no la vamos a gastar. Y la ponemos aquí. En esta esquina. Y la roca. Aquí. Porque. De momento están de lado. En esta esquina. En esta esquina. Queremos que estén. Up. Para poder llegar a la bandera. Porque así. No se puede llegar a la bandera. Entonces. ¿Por qué. Es importante. Poner la pelota. O sea. La roca. A la izquierda. Y la. La palabra. Right. A la derecha. Porque. En cuanto. No cambias. La. La palabra. La palabra Right. Está impidiendo. Que. O sea. Cuando lo cambias. Que. Como. La palabra Right. Está impidiendo. Que la piedra. Se fue a la derecha. Mientras estaba así. Entonces. Cuando lo cambias. Lo mantienes. Ahora. Empuja. Las letras. Cambia. ¿Vale? Nos hemos quedado atrapados. O sea. Movedos rápido. Antes de que se cierren. Y ya está. El doce. Cierra la puerta. Uy. Que divertido. Bueno. Lo primero. Buggy Spush. No nos interesa. Lo queremos. Transparente. Que lo podamos. Que podamos atravesarlo. Hacemos. Un bubble shift. Para empujar cosas. Nosotros. Cuando nos dé la gana. Aportamos esto. Para un momento. Nos colocamos espacio. En efecto. Y lo sacamos. Lo dejamos. A esta altura. Si estáis jugando con la cuadrícula. Es la misma altura. Donde pone. Fungus y no. Porque lo que vamos a hacer. Fungus is the fit. Y lo biswin. Pero claro. Si. Fungus is the fit. Y lo biswin. Como pasas. A través del Fungus. Para llegar al loft. Pues. Porque no. Vamos a empujar. Nosotros. Va a empujar. La cucaracha. Y el. Y la cinta. 20. Entonces. Cogemos esto. El bubble. Lo biswin. Lo ponemos cerca. De donde tenemos que. Usar nosotros. Porque si no. No nos da tiempo. Y esto. Lo ponéis. Lo más pegado aquí. Que podáis. Vale. Para que os de tiempo. Porque se va a mover. y a nosotros mientras él se mueve y empuja el fungo, os tiene que dar tiempo ¿vale? a meterlos aquí ¿verdad? el arbolito no me molesta, ¿no? se ve igual ¿verdad? se me empuja del uno al otro ya hemos pasado, dejamos el turno y ya podemos fábrica, ¿no? factory vale otro que hay que hacer pirulas tropicales de momento, cogemos el unwick, que no queremos rompernos ni morirnos con cosas, eso se debía no nos va te soplen y te matan lo de la caja tiene, ya veis eso, más adelante esas tres palabras así, sin orden ni sentido, las empujamos que el hat se quede donde los bichos, lo importante es que el unwick se pase al otro lado porque lo vamos a utilizar ahí arriba donde pone boogies de feet, unwick, para que se rompan y ahora cambiamos, ahora hacemos las cajas y ahora cambiamos, ahora hacemos las cajas este wall que sobresale está aquí para hacernos un un mellado, ¿vale? porque ahora voy a poner un boxeo ahora nos llevamos el aburic añadido y con cuidado no tocarnos con las paredes posicionáis en la frase vale, un momento más para abajo que tengo que saber bueno ahora los insectos son de una mierda tu mueres parte pero bueno, lo importante aquí tengo seis cajas, ¿vale? me sobraría una cinco cajas como mínimo una por puerta del hacia abajo porque tú que eres la llave tienes que sobrevivir para llegar a la bandera no vale cuatro cajas y vosotros que si no os morís entonces la he para acá o sea, un poco para acá pues esa es la llave ya hacemos la siguiente box, half, kick y como box sigue siendo wick la rompemos y salen llaves lo que pasa es que como estamos en la casilla hasta... o sea, hay un montón de llaves lo que pasa es que está una encima de otra, ¿vale? entonces, vamos rompiendo una llave y sale otra y otra, y otra, y otra y queda la última con la que cruza bueno, tiene pastio pastio, creo que es prado va hacemos la cerca sense is stop igual is stop vale, perfecto lo podemos salir para afuera babayook keke is shift en breve, cuando lo hagamos keke is push infrag is st y keke is keep o sea, que no voy a hacer keke ifrag y... y ya está objetivo sacar el win de allí y traerlo aquí porque que es empujable lo vamos a teleportar ahí y ya está tiene que estar abajo cuando lo haga el shift no, lo he tirado mal vale, ahí, ahora y al moverse, como es shift, levanta la bandera ¿por qué queremos que levante la bandera? porque queremos teleportar el win y necesitamos que esta bandera pegada ahí no la podemos mover vale keke is push no cuando hacemos un flag is push entonces, nos llevamos la bandera a la esquina de la izquierda la de la parte izquierda, de la media izquierda a la parte izquierda, de la derecha cogemos el win lo dejamos aquí para no volvermos a aplicar y hacemos un flag is test entonces, que le bordamos el win a la de abajo la lo quitamos cuando se quede el win en el punto de arena la derecha está normal vale cogemos el win lo ponemos en el flag is win y pues tocamos la que queda y ya está vale vamos a hacer ahora primero el 1 y el 2 y luego ya las letras se rompe y se cae esta es lo mismo que el otro solo que el otro tenemos flag is push dos banderas y uno dice aquí arriba empezamos igual las dos banderas para abajo empujamos el win a king y ya les importa una mierda que la frase este hecha vale vamos 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 a ver a ver ay me lo quiero mover vale aquí 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 te empiezas por abajo por aquí te empiezas por arriba y entonces empujas dos cosas ¿por qué? porque ahora aquí no te cuelas y este lo empujas aquí abajo y tampoco te cuelas y te empiezas y este lo y haces el bubble swing como la anterior vez y y ya estaría el blue ring flor vale y ahora toca cool house que es el primo del lovely house solo que en vez de corazón es calavera ay pero aquí no hay una no puedes hacer la jugada de rockyskian baba si puedes pero en vez de rockyskian baba los efectos son divertidos pero son muy similares aquí vamos a hacer una U rockysbaba rockyski y rockysbaba 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 era rock isky y rock isbaba entonces la posición y el dibujo y el dibujo ahora, es mejor dejarlo todo preparado y empujar solo rock así lo se es ahora mismo ya damos, bajas ahora seis lados, es easy y ya está y ya está de por su derecha y de damos un verón, una vez como antes y ya está No me había quedado con la copla y les hacía la U y claro, lo he hecho al principio y digo, no lo esperas, esto no va a ser. Pero esto no es otra cosa que se sale. La A. Ni RIP. Casi. O cercano, o sea, casi. Babayhoo la hago y dices, ay, ¿por qué no puedo cogerla? Oh, porque en Babayshub es que te cambias el sitio, ¿no? Ya ves, te cambias el sitio con el Babayshub, ya no le suba. Y la coges y ya está. Eh, not quite, no tanto, no, algo así. Vale, lo mismo. Ahora es Flyswab. Bueno. Pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí. Vale. Os vais moviendo para subir. Así. A la izquierda, a la derecha. Ahí. Ahora ahí. Y ahora empujamos el huelco a la bandera. Y así. Y así. Eh, pasando otra vez, casi en su. Vale. Esta es la fiesta. Que case push, school in... Que es cool. Bueno. Tenemos que poner que case swap. Así que vamos a utilizar el que quede para que haga swap y quede esto y no lo hace así bien. Lo primero. Encaramos a Keke. No, no podemos encarar a Keke. Vale. Entonces. Primero. Keke is a school. Ahora. School is push. Keke. Y dejamos la calavera encarada hacia ahí, empezando el que quede para que vaya a Keke. Ahora. Volvemos a hacer school is Keke. Keke. Y hacemos Keke is smooth. Keke. se mueve y se mueve ya cuando venga a dar la vuelta la volvemos a convertir en Skull hacemos Skulling- y dejamos que pase por acá gira esto es básicamente porque si hubiera entrado Keke hubiera suapeado otra vez el césped y lo hubiera dejado en el sitio vale? entonces ahora volvemos a convertirlo en Keke y ahora si Kekeke is smooth y ya pasamos detrás de él porque empujará un poquito más y eso es un poco más y ya salimos y tocamos la ropa y ya salve reciclaje nivel D bueno tenemos aquí text is not real porque si no sería muy fácil Baba's your Skull is the Feast y fuera tenemos la palabra Skull lo que vamos a hacer es un text is cool y meter dentro la palabra Skull ¿qué es lo que es lo que va a hacer? no te whatever cualquier producto de aquí te puedo dar un poquito más se puede agregar aquí si no no ya vale no no pero suave entonces vas a poner testis ya testis suave ampuna no, testis pura suave ahora lo mismo y ahí y 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 ahora el último de aquí que es L insulation todo es aislamiento estamos encerrados con un que 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 se puede empujar y desde arriba tenemos y 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